Hace 150 millones de años, una criatura llamada Arcaeopteryx levantó el vuelo. Esta criatura, parte ave y parte reptil, tenía dientes, huesos sólidos y garras de reptil. Pero tenía algo más. El Arcaeopteryx tenía plumas. Las plumas y el vuelo mejoraron durante los siguientes 75 millones de años. Las aves perdieron los dientes y sus huesos se hicieron huecos, lo que redujo el peso y facilitó el vuelo. El vuelo de los pájaros pudo haber evolucionado para huir de los depredadores, para atrapar sus presas o para moverse de un lado a otro con mayor facilidad. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero de algo sí podemos estar seguros. Todas las 8.700 especies de aves tienen plumas. Hechas de queratina, la misma proteína del cabello, las plumas evolucionaron de las escamas que tenían sus ancestros, los reptiles. Una ave de presa típica tiene más de 7.000 plumas. Las plumas de las águilas pequeñas, ligeras y hechas para volar, les ayudan a mantenerse en el aire. Aún las aves que no vuelan tienen plumas. Los pingüinos tienen más de 70 plumas tiesas en una pulgada cuadrada. Sus plumas los protegen porque son impermeables y cubren su capa de grasa que los aísla. Las plumas deben sus colores a diferentes pigmentos. Las aves de plumaje gris, negro o marrón deben su color a la melanina. Los ibis carmesí le deben este color al caroteno en los camarones y otros crustáceos que son su alimento. Todas las aves también ponen huevos. Pero los nidos van desde los muy sencillos a los muy elaborados. Los polluelos de algunas aves, los patos por ejemplo, son precoces, capaces de alimentarse a sí mismos tan pronto salen del cascarón. Otros polluelos, como los del albatros, son altricios y tienen que esperar a que sus padres los alimenten. La búsqueda de alimentos lleva a las aves a las grandes migraciones anuales. Los colibríes pueden volar cientos de kilómetros desde los lugares donde anidan en el estado de Washington hasta el territorio mexicano donde pasan el invierno, yendo y viniendo cada año. Esta facilidad de adaptación ha permitido a las aves encontrar una morada en casi cualquier hábitat del mundo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.